La salida es con Nero, y Nero va a meter el gochazo porque viene Poroto, y Poroto tiene espacio, tiene toda la cancha por delante, va Poroto, se la levantó, a ver que hace ahora, ahí está Poroto, ganó metros, y ahora lo van a pillar, si no se equivoca va directo el gol.